Mi buena amiga Ariadna González, que ya tiene fecha para su boda y nos contó un par de detallitos. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, las fotos de la boda nos las tomó Yolena Zamudio, Córchica, en Campana, y la verdad que las tomamos súper, súper bien. Tratamos de involucrar a las mismas las fotos y bueno, tuvimos unas fotos bien bellas. Bueno, la boda es el... Ahorita el 19, un par de días ya está a la vuelta de la esquina. ¿Y eso por qué la fecha tan aproximada? Porque bueno, cuando alguien se pide matrimonio y en verdad te quiere casar con esa persona, no hay que tener tantas cosas. Obviamente nuestros gustos son bien sencillos. Quisimos hacerlo antes de cerrar el año, pero cerrar yo como con pie derecho, ¿no? Yo tuve un principio de año un poco difícil por mis temas personales, también falleció mi mejor amiga. Fue un año muy complicado, entonces quisimos que el año cerrara mucho mejor. Y bueno, tomamos esta fecha para hacer algo bien. El vestido obviamente lo alquilé porque creo que comprar un vestido para no volver a usar más no alquilé un vestido. Y lo vamos a hacer en casco viejo, algo bien bonito y bien familiar. Ajá, nosotros somos muy parecidos en todo. Da mucha risa cuando salimos que estamos contando algo, estamos hablando. Es como si él supiera y no sé, yo voy a decir o viceversa. Entonces tenemos una manera de pensar muy parecida. Ni siquiera ha habido como que no me gusta porque tenemos tantas cosas en común que ha sido muy fácil escogerlo. Entonces ha sido tan divertido la calificación de la boda y básicamente como una prueba más para darnos cuenta que tenemos muchísimas cosas. ¿Tienen planes de un paseíto después de la boda? Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Como viene, estamos en diciembre, vienen estas fechas importantes, Navidad, Año Nuevo. Pero queremos empezar en enero haciendo algo. Todavía este algo no sabemos qué es, pero va a salir algo bonito, por supuesto. Oye, qué cool. Me siento identificada con ella porque eso de que le gustan las cosas sencillas, a mí también, Ari. Y me encanta que no importa si es pronto, si falta mucho tiempo, si ya te has decidido que te quieres casar con ese hombre y si es el hombre de tu vida y los dos están de acuerdo, mi amor, dale y ojalá que te vayas súper bien. Tú te lo mereces, ya te lo he dicho aquí varias veces, pero te lo vuelvo a repetir, te lo mereces, te mereces la felicidad. Así que, hermana, suerte y bendiciones a ese matrimonio. Y ojalá que venga otro chichí, pero de ustedes dos. Así no es. Solo que quiero. Porque Mateo necesita amiguitos. Yo lo he dicho varias veces, aquí mis amigas no me quieren cooperar. Yo no tengo... No me quieren cooperar. Sí, Ana. Pero es que tienes miedo porque vas a pagar todas las locuras que has hecho en tu vida con Mateo, ¿no? Ah, está, yo sé, el karma viene fuerte. Entonces necesita alguien que te lo distraiga para que no te caiga el peso a ti. Oye, lo que sí quiero recatar rapidito de esa nota es que ella dijo algo que yo siempre he compartido y es que tú tienes que tener cuatro, cinco, seis años de una relación con alguien. Tú sabes cuando es esa persona en el primer mes, al año, a los cinco años. O sea, tú te sientes segura. Por ejemplo, Ricardo Jaramillo tenía 24 días, creo, de andar con... Con Katy. Pero ya tú estás clarita con Mario todavía. Tienen seis años de casa. Yo tengo 22 años, así que a mí me deja suave. Pero con Mario va bien todavía. A mí me deja suave. Está bien, va bien. Mi canción es diferente. Conciencia, pero tú por qué estás así, ojo. ¿Cómo? Qué feo. Está atacando, atacando. No sé, quería hablar. Pero bueno.